No existiría nada de neutralidad si jugamos en Doha. Ojalá se pongan las pilas al tramitar alguna modificación lo más pronto posible. La mejor opción para ambas selecciones sería jugar en Europa. Fueron algunos de los pedidos de los medios peruanos para que la Federación Peruana de Fútbol solicite a la FIFA un cambio de sede para la repesca. Habiéndole ganado a la selección paraguaya con un contundente 2-0 en el Estadio Nacional de Lima, la bicolor ya está con las miras puestas en el trascendental encuentro que se llevará a cabo en el mes de junio. Y todo indica que su destino será en el Medio Oriente, ya que sinceramente es muy complicado que existiendo un calendario preliminar, el ente máximo del fútbol cambie de planes, faltando tan pocos meses para que se realice. Aunque nada se pierde intentándolo, y así también lo entienden los medios deportivos más importantes del país y los periodistas con mayor audiencia, que de alguna manera representan una voz autorizada para emitir una opción válida respecto a temas tan relevantes como la clasificación a la Copa del Mundo en un duelo único ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. La algarabía y los festejos ya se fueron calmando con el pasar de las horas, porque todos los que están inmersos en el fútbol peruano saben que a partir de la primera semana de junio volveremos a emocionarnos, tal y como fue en ese último partido del proceso sudamericano, aunque ahora sabiendo que si ganamos estamos dentro. Ahora si realmente analizamos los pros y los contras de disputar el encuentro de repechaje en Qatar, pues nos daremos cuenta que el campo neutral es relativo al conocer a los posibles rivales que enfrentará la selección peruana en las próximas semanas, y que de todas maneras tendrán un viaje mucho más corto al nuestro, y por ende el desgaste físico y logístico será menor. Ante estas situaciones que surge la gran interrogante de saber si es que realmente la FIFA mantendrá esta idea, o la Federación Peruana de Fútbol se encargará de emitir algún descargo al respecto, ahora que seremos los representantes de la Conmebol, de quien también se espera un pronunciamiento oficial en los siguientes días, para tratar de unir ideas con un objetivo en común. Es por esta razón que la prensa nacional viene alzando su voz de protesta, indicando que no es nada justo realizar un viaje de casi 20 horas al otro lado del mundo, cuando el rival está a la vuelta de la esquina. Además en una época en donde las temperaturas de la ciudad qatarí exceden los 45 grados de temperatura, algo inhumano para cualquier deportista, o delegación así haya aire acondicionado en los estadios y la mejor tecnología. Lo único que queda es esperar a que en los próximos días existan mayores novedades al respecto, al parecer el ente máximo del fútbol peruano viene preparando un importante comunicado hacia la FIFA para tratar de modificar este panorama, de lo contrario solo nos quedará esperar al rival y afrontar el partido en Doha. Este es el único aspecto en el que los seleccionados deben estar enfocados, sea cualquiera de las dos selecciones a enfrentar, y sea en el país más lejano que se dé, Ricardo Gareca y sus muchachos pueden hacer la diferencia en cualquier escenario del mundo, ya que están preparados para competir ante cualquier adversidad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la FIFA cambie de sede para el repechaje? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.